Un intercambio entre el arte y los pobladores de la comunidad provocó el grupo de Morón Teatro en la Plaza del Carmen. El colectivo avileño presentó la obra Medea de Barro en el Festival de Camagüey. Una apuesta concebida para la calle fundamentalmente con la estética que nosotros ya llevamos cultivando varios años, o sea la estética de las estatuas vivientes. Cada gesto, cada movimiento mantuvo atenta la mirada de los espectadores. Como detalle sobresale el empleo del barro en el vestuario y la escenografía. De Morón Teatro cuenta con más de 20 años de ininterrumpido trabajo. El grupo tiene un amplio espectro en su manera de concebir los distintos géneros escénicos. Desarrolla una estética de teatro callejero que le ha permitido insertarse en parques, calles y plazas. Es buena la modalidad, es buena. Morón Teatro, por ejemplo, tenía una trayectoria en ese sentido a la ciudad, aunque creo que no es la única forma de acercar. Yo creo que el teatro en los espacios cerrados también es comunitario. Es decir, sin renunciar al callejero, desarrollando el callejero, hay que pensar en que la gente acude al teatro. Durante la decimotercera edición del festival, Medea de Barro dio vida a esta plaza. El público pudo corroborar la elegancia y dominio fuera de los escenarios de uno de los grupos más reconocidos en el teatro de calle. En Camagüey, AM Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.